Cuando te encontré al principio, no eras nada. Eras pequeña, patética, pero ahora eres más. ¿Estás lista? ¡Gregory! ¡Podemos sacarte de aquí! Tú y yo juntos. No dejaré de seguirte. Ninguno de ellos dejará de hacer. Debemos sacarte por la mañana. Harás todo lo que te diga. Me traerás todo lo que te ordene. Y si me fallas, ¡vamos al final! Está pasando más de lo que te imaginas. ¡Gracias!